Solo cuando conocemos la sequía, conocemos el verdadero valor del agua. Situada en el cinturón subtropical del hemisferio sur, Australia es el continente habitado más seco de la Tierra. Un vasto desierto domina su interior, confinando los principales asentamientos a la costa. Pero desde la década de 1930 se han propuesto grandes proyectos de infraestructura para dominar la árida geografía del país. Sus defensores sostienen que los vastos desiertos pueden convertirse en tierras de cultivo, redirigiendo las aguas de las inundaciones costeras hacia el interior. De este modo, Australia podría convertirse en un auténtico granero regional que satisfaga las necesidades de consumo de una población creciente en toda Asia. Los gobernantes australianos temen desde hace tiempo ser eclipsados por sus rivales asiáticos, y el plan para reverdecer el OPAC podría ser suficiente para impulsar el desarrollo económico y elevar a Australia a importante potencia regional. Para los australianos, este megaproyecto proporcionaría tanto beneficios económicos como un sentido de propósito nacional. Los esfuerzos para reverdecer el desierto ya están en marcha, y los defensores de este proyecto están presionando al gobierno para que amplíe estos planes aún más. Sin embargo, no todos están convencidos. Los críticos afirman que los planes son inviables, debido a los costos, la logística y el impacto ambiental. Así que, ¿puede el Outback australiano convertirse en un oasis? ¿O el plan es solo un espejismo? Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. La Gran Cuenca Artesiana domina el interior oriental de Australia. Se extiende desde la Gran Cordillera Divisoria hasta el Lago Eire, y abarca 1,7 millones de kilómetros cuadrados. Una superficie tres veces mayor que la de Ucrania. Cuando los dinosaurios dominaban el mundo, la cuenca era el hogar de un mar interno. Cuando se secó, la arenisca submarina se transformó en un desierto continental. Aún así, esta apariencia externa era solo superficial. La capa de arenisca porosa situada bajo el desierto contenía grandes cantidades de agua subterránea. Estos acuíferos se mantenían en su sitio gracias a la impenetrable capa de roca que había debajo, y con el tiempo, las lluvias en la franja oriental de la cuenca reponían el suministro de agua subterránea. Esto era suficiente para mantener a los aborígenes australianos, incluso en los climas más duros. Se cavaba un pozo y se podía extraer agua dulce del desierto. Pero esta fuente de agua era finita. La lentitud de su reposición impedía sostener grandes poblaciones humanas o la agricultura extensiva, ya que su uso excesivo pronto disminuía la presión y caudal. Tras forzar su entrada en el interior, los colonos europeos tuvieron que enfrentarse a esta realidad. Las duras condiciones climáticas y las enormes distancias elevaron los costes de la producción agrícola. Y sin un suministro constante de agua, el desarrollo de la frontera se estancó. Las preocupaciones geopolíticas acabaron por empujar a Canberra a revisar el asunto. En febrero de 1942, tres meses después de Pearl Harbor, Darwin fue atacada por el Japón imperial. Al encontrar poca resistencia, los aviones japoneses obtuvieron una fácil victoria, lanzando más bombas sobre la ciudad australiana que sobre Hawái. El incidente reveló una vulnerabilidad en la postura estratégica de Canberra. Aunque la mitad norte del continente vacía ofrecía un amortiguador estratégico, la baja densidad de población la dejaba muy abierta para que una potencia asiática se impusiera militarmente. Por esta razón, los proyectos de construcción nacional pronto se convirtieron en la principal prioridad estratégica de Australia. La planificación de la reconstrucción de posguerra comenzó a finales de 1942 y tuvo dos aspectos clave. El primero fue el crecimiento demográfico impulsado por la inmigración. El racismo generalizado impedía la inmigración de personas de color. Pero por primera vez, la inmigración masiva se abrió a los europeos del sur. El segundo aspecto fue el aumento de la base industrial de Australia mediante proyectos de infraestructura a gran escala. La movilización en tiempos de guerra había demostrado lo que la planificación estatal podía lograr, y muchos de estos proyectos se realizaron en la posguerra. El plan de las montañas nevadas fue una política emblemática de esta época. Consistía en 16 presas, 9 centrales eléctricas y 225 kilómetros de tuberías. Al redirigir los caudales de los ríos hacia las presas hidroeléctricas, el proyecto abastecía de energía al sureste de Australia al tiempo que daba trabajo a los nuevos inmigrantes, que constituían dos tercios de su mano de obra. Fue en este contexto donde las propuestas de terraformación cobraron fuerza. Entre ellas, el megaproyecto presentado por John Bradfield resultó especialmente llamativo. Como ingeniero, Bradfield alcanzó notoriedad por su trabajo en grandes proyectos de presas y en el puente del puerto de Sydney. Lleno de confianza e inspirado por el New Deal estadounidense, Bradfield puso en marcha un plan para reverdecer el territorio australiano. Comenzando en el extremo norte de Queensland, el esquema de Bradfield cerraría el río Tully. Un corto canal o túnel conduciría este agua a través de Blunder Creek hasta otra presa en el Herbert. De aquí, el agua se desviaría al Alto Burdekin antes de terminar en otra presa en Hell's Gates. El agua acumulada subiría por el Clark antes de desembocar en el Flinders. Aquí, otra gran presa crearía un enorme embalse, desde el que se podría dirigir un flujo constante de agua a través del arroyo Tower Hill hacia el Thompson. Este caudal terminaría en el sur de Australia, donde desembocaría en el lago Eire. Bradfield afirmó que este sistema irrigaría más de un millón de hectáreas de tierras áridas y proporcionaría suministro hidroeléctrico al Outback australiano. Además, la restauración del mar interior de Australia alteraría el ciclo hidrológico, estimulando las precipitaciones, terraformando gradualmente el interior y creando un granero en el corazón de Australia. La propuesta de Bradfield era ambiciosa. Sin embargo, fue la grandiosidad la que atrajo a los australianos. Aparte de lograr los objetivos de crecimiento poblacional y desarrollo económico del país, el plan aprovechaba las ideas anglosajonas de expansión fronteriza. Al igual que sus primos estadounidenses, los australianos veían el oeste como un territorio salvaje que podía ser domesticado mediante el ingenio. El plan de Bradfield aprovechó este optimismo nacionalista, proporcionando un marco a través del cual se podía llevar a cabo una construcción nacional. Al final, sin embargo, los expertos se encargaron de arruinar la fiesta. En poco tiempo, los científicos empezaron a cuestionar la viabilidad del proyecto. En 1947, William Nemo, un ingeniero hidráulico, redactó una revisión muy crítica del plan de Bradfield. Según Nemo, Bradfield calculó las tasas de evaporación utilizando una fórmula aplicada a los ríos alemanes. Al aplicar esta fórmula al caluroso interior australiano, había subestimado gravemente la cantidad de agua que se evaporaría en el tránsito. Se perdería más agua por filtración. Y los embalses interiores creados no serían lo suficientemente grandes como para inducir la lluvia. Teniendo en cuenta estos factores, los inmensos costos superaban los beneficios reales del plan. Los partidarios afirmaron que la propuesta podía modificarse, pero al disminuir el apoyo, el proyecto de Bradfield fue archivado indefinidamente. Sin embargo, los planes que apelan al sentimiento popular no desaparecen de la noche a la mañana. Y a lo largo de los años, una minoría ruidosa ha presionado a los gobiernos para que reconsideren la idea de Bradfield. La realización de proyectos similares ha contribuido a ello. El Oort River Scheme, situado en el noroeste de Australia, es un ejemplo de ello. Este megaproyecto creó varios embalses en el interior, con los que se irrigó a la región de Kimberley. A pesar de un comienzo difícil, el megaproyecto mejoró las condiciones agrícolas del valle circundante. Sin embargo, la calidad del suelo siguió siendo un obstáculo, y los cultivos de soja y sándalo que producía requerían poco mantenimiento, por lo que apenas creaban nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, en la década de 2010, los nuevos mercados de exportación asiáticos hicieron que el proyecto fuera económicamente viable. Desde entonces, los proyectos de terraformación han ganado un atractivo renovado. En el este, estos incentivos financieros se combinaron con la necesidad de hacer frente a patrones climáticos impredecibles. Desde el año 2000, las inundaciones costeras y las sequías en el interior se han hecho más frecuentes. Los defensores de Bradfield aprovecharon su oportunidad para apelar al sentido común. ¿Por qué no trasladar las aguas de las inundaciones costeras al interior, devastado por la sequía? Las propuestas modificadas no tardaron en llegar. En 2020, el partido de la oposición de Queensland convirtió la política en la piedra angular de su campaña electoral. Centrado en la presa de Hells Gates, este plan conduciría el agua a través de túneles bajo la gran cordillera divisoria hasta el río Huárrego. Esto conectaría la presa con la cuenca del Murray-Darling, creando un embalse cerca de la ciudad de Hugenden, lo que a su vez irrigaría unos 8 millones de hectáreas de llanuras de tierra negra. Una superficie del tamaño de la República Checa, que podría utilizarse para exportar cultivos como algodón, caña de azúcar, trigo, tabaco, cereales y verduras. Así, mientras que el antiguo proyecto de Bradfield se diseñó en parte para alejar a las potencias asiáticas, el nuevo proyecto de Bradfield tendría como objetivo alimentarlas. Aunque la oposición perdió las elecciones, el gobierno de Queensland ha encargado un estudio de viabilidad. El gobierno federal también ha prometido recientemente 5.400 millones de dólares australianos para la presa de Hells Gates. Sin embargo, la naturaleza no se queda quieta mientras los humanos promulgan sus planes. Y en los años transcurridos desde que Bradfield propuso por primera vez su plan, han surgido nuevos obstáculos políticos. Las opiniones sobre la gestión del agua han cambiado. Las aguas costeras que desembocan en el océano ya no se consideran desperdiciadas, ya que sostienen un ecosistema frágil, que podría colapsar si se desvían los flujos. El aumento de la contaminación y de las filtraciones provocadas por la agricultura masiva también podría amenazar la gran barrera de coral, que ya sufre una crisis ecológica por el blanqueamiento del coral. Así que, para muchos australianos, los beneficios del plan no merecen la pena por los daños medioambientales. Tampoco está claro cómo afectará el proyecto a las comunidades indígenas. El plan de Bradfield se promulgó cuando los aborígenes australianos no tenían voz política. Los habitantes originales del Outback fueron simplemente expulsados de sus pozos de agua a punta de pistola. Esto ya no es así. Y desde que el Tribunal Supremo de Australia reconoció los derechos de los nativos a la tierra en 1992, las propuestas de desarrollo deben tener en cuenta las necesidades de la población indígena. Por lo tanto, los proyectos de infraestructuras a gran escala se exponen a repercusiones legales, que podrían costar al gobierno tiempo y dinero. Así que, hasta que el plan se haya ejecutado realmente, sus defensores no deberían creer nada de lo que oyen y la mitad de lo que ven. En conjunto, el proyecto de Bradfield ha fascinado a muchos australianos, pero su realización ha sido inalcanzable. Las razones para restaurar el mar interior de Australia pueden haber cambiado, pero el deseo de construir una nación se mantiene. Sin embargo, esta visión del futuro ya no es incontestable, y muchos ven ahora el plan como una reliquia del pasado. Como siempre, la dirección que tome el plan estará condicionada por las limitaciones políticas del momento. Porque nadie puede remar contra la historia, uno solo puede dejarse llevar por la corriente y virar allí donde haya oportunidad. Esto ha sido Historia Geopolítica con Rafael González. Un fuerte abrazo a los mecenas que apoyan mi dependencia informativa. Si tú también quieres aparecer en esta lista, considera aportar en Patreon. Tienes los enlaces en la descripción. Te dejo más vídeos para seguir aprendiendo. Muchas gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.